Música En mi proceso, todos se fueron En mi desespero, los que estaban lucheros Pensé que sola estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que el dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que el dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo Que me quiten todo, menos del Espíritu Santo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin De su amor no dudaré Él es mi amigo fiel En mi debilidad Él me sustentará Su espíritu fuerzas me da Él conmigo hasta el fin Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo Que me quiten todo, menos del Espíritu Santo Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo menos su presencia Gracias por ver el video